hola hola mis queridos amigos pues aquí estamos esto siempre dándole gracias a mi dios vea por un día más por permitirme hacer un vídeo más pues todos es todo lo que soy y todo lo que yo tengo pues se lo debo a él pues y a ustedes también verdad a todos mis suscriptores que siempre ha estado ahí pendiente pues quiero decirles que aquí andamos este vamos a ver se ve oscuro por el sol está bien fuerte el sol quiero decirles mis amigos bellos pues aquí andamos comprando las láminas asadas pues una suscriptora pues este le quiso regalar las láminas asadas así para que le pongamos arriba en el techo que fue la instancia pues para regalar este para ponerle un techo pues hay un mensaje pues mis queridos amigos decirles que aquí andamos comprando las láminas asadas pues la iba a traer ella no pudo venir porque andaba haciendo unas lavaditas a eso se dedica a ella ese es el trabajo de ella así que yo quiero que ustedes me acompañen así que vamos a ver pila pilas ahí verdad ya regreso pila pila pues y pues aquí andamos aquí ando la factura pues porque me gusta comprobar verdad me gusta poner pues me gusta poner los tickets cuando me salió y todo verdad así que aquí andamos bueno como les digo o sea no pudo venir por el motivo y también déjenme contarle que he estado bien enferma pues he estado acostada pues por varios días en en su camita pues también lo otro que les quiero decir pues que ella había tenido unos dolores en los oídos yo les hice el comentario ustedes ahí en vídeo la vieron como ella andaba tapada y la cabeza por los dos los dolores todavía antier me dijo que íbamos a ir a la cruz roja para que pues hicieran un lavado así que por el momento no pudo venir pues no habíamos podido hacer estas cositas de estas vueltas citas pero aquí andamos esa vez sólo venimos a consultar quedamos de venir pero no pudimos así que pues yo le dije que que se tomara su tiempo que reposara pues todo despacio verdad se hacen mejores las cosas así que ama acompañen me les voy a mostrar un poquito aquí donde llevo las láminas que les quería mostrar pero aquí tengo los niños y pues como los niños no pueden salir así que vamos a ver con las láminas casi no se ve por lo oscuro pero les llevo las láminas aquí y pues como se los días vamos a estar trabajando vamos a ver si no hallamos a quien se los haga nosotros vamos a poner manos aquí verdad así que vamos a ir grabando vídeo por vídeo para que ustedes vean porque acá en acción cumples lo que ustedes les piden pues mis queridos amigos aquí estamos ya en la casa donde estará pues entregándole las láminas así que ustedes van a ver ahí pues espero que me acompañen siempre me den una manito se ve así por él por él por el sol pero siempre espero que me den una manito arriba y me ha llevado su comentario así que pendiente vean como pero porque el sol me ha sacado bien el pelo pero siempre me está echando una gotita verdad así como ustedes me lo han dicho así que aquí vamos a andar pues haciéndose entrega con ustedes van a ser testigos y parte de mí de este vídeo verdad pues otra cosita que les quería decir amigos que que he estado enferma está un poquito enferma salud pues voy a ver este pues pero gracias a dios ya me sentí un poco bien pues créanme que he estado con unos dolores en las piernas solos en las piernas para abajo créanme que he estado que casi no me puedo levantar la verdad no casi no me puedo levantar a la misma vez los pies se me ponen aguado los pies se me ponen bien bien raro bien todo es complicado pues y la verdad este es un gran dolor que yo siento bueno sentía porque yo sé que dios ha hecho en mí el milagro de a la hora que de ser sanada así que está un poquito bien mal la verdad pues y aquí andamos esté ayudando a la zara verdad y así vamos a estar mañana ayudándole y haciéndole compañía estar grabando sus vídeos ahí verdad así que pilas pilas mis amigos bueno bueno mis queridos amigos aquí estoy nuevamente con ustedes pues aquí verdad pilas pilas así que ya venimos pues ya lo que entregar las láminas a zara este quiero decirles que primeramente dios mañana vamos a estar construyendo leí en la ramadita el ranchito de ella verdad pues éste vimos a ver quién se lo podía hacer pues éste no hay nadie por el momento así que vamos a ver pero yo le dije pues que vamos a poner manos a a la obra vamos a ver como dos dos personas dos o tres personas los van a ayudar a hacer el rancho a zara a la persona que le habíamos dicho de este no no sé qué se ha hecho no sé nada pero lo importante que mañana primeramente dios si dios lo permite le vamos a estar haciendo eso a zara así que espero que ustedes me acompañen a ver porque voy a estar grabando del principio hasta el final así que para estarles informando venda este vamos a ver otra cosa que les quiero decir espero que se hicieron la mascarilla vea pues a mí me gustó pues yo me siento un poquito menos en arruguita verdad no esté buena es muy buenísima más allá citó les voy a ver les voy a venir a mostrar otra mascarilla más como una de pepino es algo atrás ahí verdad así que vamos a ver cómo estamos cómo le hacemos este pues déjenme decirle que estaba zara contenta por pues sí por esto verdad ella pues ya lo sabía yo le había dicho a ella pues ella y el problema que pues ella no había podido ir pues pues porque estaba bien mal ahí en los vídeos comenté también que estaba mal de los oídos era algo bien grave porque después que le sacaron las dos garroba porque eran dos garroba que andaba en los oídos se lo sacaron ella feliz que ya no iba a sentir nada nombre el siguiente día se le llenaron de de pus este bien feo bien feo dice que este ya me contaba a mí que les acabaron unos pedacitos como de carne del oído con una pinza de que ella misma este le dijo otra amiguita que le hiciera que el alumbrar ahí pues el oído con el lamparita del celular y pues y así este y pues antier ayer ayer que vamos para el culto pues porque yo siempre este ella me dice acá te vamos a ir al culto acá te vamos a ir aquí pues la verdad nos hemos pegado mucho nos hemos hecho buenas amigas pues ella me dice que te vamos a ir al culto hoy o que vamos a hacer hay veces que se viene acá para la casa también hay duerme cualquier cosita y así pues quiero decirles que el día de ayer ella me dijo que vamos a ir a la cruz roja porque se iba a ser lavado en los oídos pues yo le dije pues iba a ir también vean y para tomar un vídeo para ver cómo le están lavando ahí y ustedes también me acompañen así que quiero también en los vídeos siempre hoy últimamente lo estoy dando gracias a una persona que tiene un canal ella vive ya por san salvador me está enseñando cómo utilizar cómo irme o sea viendo cómo voy manejando el canal de youtube porque hay veces que ponen una fotito ahí verdad y pues yo no le llama y pues yo decía como pone esto pero ya ella viene y me ayuda cada paso pues ella me va ayudando y pues de verdad los hemos hecho unas grandes amigas grandes grandes amigas ella siempre está pendiente cat y pues hoy vamos a hacer esto quiero que usted aprenda es bien linda bien que cuando me cae el mensajito digo ya y hoy sí vamos a estudiar porque para mí eso pues yo veo como un estudio porque ella me va explicando paso por paso qué es lo que hubiera haciendo y así pues el día de ayer me y yo pues con miedo y decía yo si yo no lo puedo hacer parece que no lleva algo pero bien gracias a dios lo hice pues me dijo eso pues me dio la felicito porque pues lo hizo muy bien y así verdad estamos aprendiendo poquito por poquito porque yo sólo podía pues subir el vídeo poner el título y ya estuvo y publicarlo pero ya después ella me vino enseñando paso por paso cómo tenía que hacer las cosas y así pues le mando un gran beso pues un gran abrazo verdad que algún día lo vamos a ver algún día pues yo le le dije a ella que le voy a le voy a ayudar le voy a echar la manita con su canal así que ahí estamos verdad pues mis amigos quiero decirles que los quiero muchísimo pues yo siempre lo doy gracias a dios porque él me me ha permitido estar otro día aquí con ustedes para estar tomando un vídeo más así que pilas pilas mañana los espero aquí en mi canal cat in acción búsquenme como cat in acción ahí lo voy a ahí voy a aparecer aparece una campanita pues ahí apriete le para suscribirse pues si así ya va de mover a quiero también darle las gracias porque siempre me están apoyando y vamos para arriba pues ya voy bien emocionada que a primeramente dios vamos a llegar a los mil así que pilas pilas y estar me dejando esa manita arriba y dejarme su comentario aquí abajo y siempre suscribirse otra cosita siempre estemos compartiendo los vídeos de cat in acción para que se suscriban más personas así que los quiero mucho y que dios me los bendiga chavito